Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Siguiendo la línea del diputado Sarguini, quiero también hacer una cuestión de privilegio en contra del diputado Negri y del diputado Iglesia, que gentilmente, a través de las redes sociales, ha manifestado cuál es la idea del voto del Bloque de Unidad Federal para el Desarrollo. Y yo le quiero contestar, pero no a través de Twitter, evidentemente no lo hacen de manera personal, porque ni saben de lo que estoy hablando. El tema es el siguiente, desde el Bloque de Unidad Federal para el Desarrollo no vamos de la nariz de ninguna decisión que tome ni otro partido político, ni otro bloque, ni otro interbloque. Lo que se estaba votando... Diputado Ritano. Lo que se estaba votando tiene que ver con que si se iba a tratar un proyecto junto o no, y nosotros votamos en contra, y no que sigamos la postura que tiene el interbloque de Junto por el Cambio. Se lo hago saber porque pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter. Yo le voy a decir que las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en todo caso dentro de este recinto. Y adhiero a los fundamentos, para no hacerlo más extenso, a lo expresado por el diputado Sarguini. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado José Luis Ramón.